Música Yo creo que de todos los actos que hay programados, es uno de los que más gusta a la gente. Bueno, ahora seguiremos con la ronda de peñas hasta terminar con el café y los dulces. Mañana es muy importante la procesión y la misa, el aperitivo popular y luego ya por la tarde diferentes actos para niños. Luego a las ocho y media, esto es novedad, hay una caracolada en la plaza de San Blas, que es novedad y yo creo que va a gustar mucho. Música Sí, es la costumbre en fiestas que cada año hay una ronda de peñas y pues todo el pueblo nos reunimos para ir de peña en peña con la charanga tomando y comiendo para pasarlo bien. Pues para mí lo que más me gusta es la ronda, porque nos reunimos aquí, pues damos toda la vuelta al pueblo y es lo que se ve, mucha gente dando vueltas y es lo que más me gusta a mí, la ronda. Música Y unas pizzas que nos han proporcionado, que damos un rato antes, lo preparamos y pues entre todos se hace todo mejor. Es un acto que gusta mucho, sí, sí. Pues, no sé, pues que vamos a hacer muchos juegos divertidos y que todos participan y si pierdes en algo luego te dan un premio igualmente y que se disfruta mucho en este pueblo. Música Pues hemos ido a recoger primero lo que nos han preparado el ayuntamiento y luego entre los amigos pues hemos cortado el pan, el jamón, la bebida y ya está, sin más, es muy rápido, eh. Pues la verdad que nos gusta un montón la ronda de peñas porque es un momento en el que se une todo el pueblo y es como algo, y lo más importante para nosotros, yo creo, es lo más divertido. Las fiestas continúan, esta noche tenemos la presentación de las damas y tenemos muchas ganas de ello que además va a hablar nuestra amiga Irene. Música Genial, aquí lo estamos contando genial. Simplemente la ronda de peñas, todo el mundo juntos, nos juntamos todos de noche al año, vamos de ronda en ronda. Oye, picando y bebiendo, la mar de bien, sin más complicaciones. Un saludo a todo el mundo que nos está escuchando. ¡Oli! Hola, las fiestas son las mejores fiestas del año. Porque, no sé, te quedas mucho tiempo. Pues bien, me lo pasé bien. La comida está rica. Sí, muy rica. Lo que nos ha gustado ha sido la pizza de la peña de la cogorza. A mí los toros de fuego. ¡Ay, yo! Eso me pasó mucho bien. Las piernas se me tiemblan mucho y yo me paso súper bien. Y sobre todo por la noche, cuando hay música y todo, me paso súper bien. Pues nada, lo hacemos de por la mañana. Lo dejamos amacerral con vino, con canela. Tenemos nuestro secretío, no lo podemos decir. Y ya está. Lo mezclamos con vino, con azúcar, con todo. Y que nosotros estamos agricultores. Y viene de nuestros campos. Tenemos rosquillas, café, pastas. La cena es para la peña. Las zonas son el café, pastas. Hay rosquillas, coca de manzana. Hay un poco de todo. Frijoles. Tenemos de todo. Guate, porque es la fiesta mexicana de Manguis. Tenemos una cena mexicana. Vamos de mexicano. No podemos hablar más que de mexicano. No podemos hablar más que de mexicano.